Hola, bienvenidos al podcast de cine de Humo Negro, su capítulo número 65. Mi nombre es Angelo Llanes, estoy junto a Claudio Tapia y Simón Arias. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, bien. ¿Y tú? Hola, hola, bien. ¿Y tú? Bien, también. Hoy día vamos a hablar de dos películas escogidas por Simón esta semana. Vamos a hablar de Ghost in the Shell y de Dead Ringers. Ghost in the Shell del 96. Sí, es importante aclararlos. Qué lata tener que hacer a esa diferencia, pero sí, es cierto. O dile Cocaku Kidotai. No, no me atrevo. No, digamos de Ghost in the Shell. No, Cocaku Kidotai. Es de Ghost in the Shell, la otra no existe, la otra no la consideramos. Igual que me gustaría hacer un... Bueno, filo. Vamos a hacer parte de la discusión. Sí, sí, cuéntanos de qué se trata. Ya, Ghost in the Shell está ambientada en un futuro relativamente lejano, en que como que ya hay tecnología espacial y genética y de biorobótica, digamos. Lo que significa que hay gente que tiene como implantes, ya casi todo el mundo a esta altura es como que tiene implantes cerebrales y por lo menos cerebrales y físicos y biónicos y todo eso. En este mundo en que sigue habiendo, a pesar de todos los avances tecnológicos y científicos, sigue habiendo conflictos entre países y conflictos diplomáticos y todo eso, existe una agencia de un gobierno que se llama la Sección 9, que es como una especie de fuerza policial ultra especializada en que sus principales operativos son cyborgs, o por lo menos son humanos con grandes modificaciones que lo hacen ser más poderosos y tener poderes tecnológicos. Y en este contexto, esta Sección 9, que es liderada por una robot, cuyo nombre no recuerdo, pero le dicen la mayor, porque es como su rango, como que dicen su nombre como tres veces. No, me da risa porque yo dije, no voy a aprenderme el nombre, sino tal, si vos se lo debes saber. No, es que es un nombre, el nombre es japonés. Pero que es Motoko Kusanaki. Ella, sí, ella es la líder y se encuentran con un caso, con un misterio en que hay un hacker que está infiltrando muchos sistemas hace un tiempo y se ven, digamos, en la obligación de encontrar quién es esta persona y averiguar sus motivaciones. Porque está ayudando a grupos terroristas y todo eso, pero descubren que sus motivaciones podrían ir más allá que simplemente ayudar a grupos terroristas y podrían ser motivaciones mucho más personales y siniestras. Eso. Sí. Buenas sinopsis, sí. Lo intenté. No, pero de eso va. Igual es como difícil tratar de aunar todo en una sinopsis, porque de verdad como que sus ramificaciones son mucho más allá. Sí, y es difícil también como definir un poco el mundo en que ocurre la historia, porque la verdad es que la película no explica casi nada del universo. Como que de repente aparece un personaje hablando de como los terroristas y, ah, sí, el ministro de Relaciones Exteriores, pero como que no tienen tanta injerencia en la historia, entonces como que es un poco difícil. Pero que antes de yo entrar en mis opiniones respecto a la película, ¿qué les parece? ¿A ustedes la habían visto? ¿Qué pasó? Sí, yo la había visto antes, hace mucho, mucho tiempo, y como es de costumbre, no recordaba tantas cosas, o quizás no le puse tanta atención, y la recordaba como una película que me había gustado, pero eso era todo. No recordaba tanto como detalles de lo que pasaban y sus temáticas, y acá en esta segunda, segundo visionado, me sorprendió mucho, la disfruté mucho, y siento que tiene tanto material como para sacarle, siento como que las posibilidades tanto como de sus temáticas como visuales, visualmente es muy bonita. Bueno, bueno, animación japonesa, pero es hermosa, y yo quería mencionar desde ya, así como es la música, me dejó atrapadísimo, siento que es un detalle como súper importante como de lo que nos quieran contar. Genji Kawaii. Sí, creo que le suma, o sea, como que es parte como de lo que nos están contando, entonces quedé como muy sorprendido y como grato de verla de nuevo. No recordaba tampoco su final, y quedé mal con el final, en un buen sentido. Qué hermoso esto que me están presentando como tan, del 95, pero como tan, conversaciones como tan actuales también, siento que han pasado demasiados años en que seguimos como tratando de descifrar y descubrir que es ser humano, cuáles son las implicancias de, no sé, de los cyborgs y la inteligencia artificial y todo eso. Siento que ahora estamos como inmersos como en esas discusiones. De hecho había muchas partes en que, con soniditos como tecnológicos, parecía como arcaicos, pero era como tan bonito de ver también, que la sentí como súper actual, entonces quedé bien atrapado. Además que es cortita y es como súper al punto, a pesar de que tiene como estos caminos donde se enreda, creo yo, o yo me enredé quizás, no sé si la película, como estas implicancias políticas que yo no estaba entendiendo mucho, pero sí conecté mucho como con sus personajes, eso fue bacán. Bueno, esta es la segunda vez que la veo. La primera vez la vi muy niño y no entendí nada, por supuesto, era un cabro chico que quedé fascinado con la animación nomás. Ahora la vi de nuevo, pero cometí un pequeño gran error antes de verla, que quise ver Ghosts de Cherla del 2017, y dije, ah, para comparar, para ver qué es lo que hacen, qué hacen bien, qué hacen mal. Y entonces, cuando me repetí esta Ghosts in the Shell del 95, como que tenía la sensación de que habían partes que iban antes, otras que iban después, y no sé si fue por verla del 2017 o si bien la recordaba así. Sentí como que, de alguna forma, me cambiaron el montaje. Era como, yo pensé que esta parte salía antes, yo pensé que esto salía después, y mi cabeza estuvo como luchando contra eso durante un buen rato. Pero, puta, me terminó ganando de nuevo la película. Más allá de la animación que me ganó cuando era chico, sobre todo los planteamientos que tiene, a veces son un poquito bobos, de repente, o cómo están planteados, en realidad. Pero, que una animación se atreva a hacer eso, puta, lo encuentro súper, súper loable. Y más encima, con un final donde el autor toma cierta postura también, ¿cachai? Como que, independiente de que dejan muchas, esta es una película de muchas preguntas y de ninguna respuesta, o de muchas respuestas, pero siento que en la escena final, además, el director toma una postura. Y eso me gustó, me gustó mucho. Y es cierto lo que dice el ángelo, que hasta el día de hoy estamos hablando y se están haciendo obras con respecto a este tipo de planteamientos que en esta película fueron hechos hace 25 años. Entonces, no sé, hace poco hablamos acá de Ex Máquina, también habla de eso, también tiene que ver con esos temas, y no sé, y bueno, y también recordar todo lo que le robó The Matrix a Ghost in the Shell, también es como bonito, es como coloquial. Y así que sí, la disfruté mucho, mucho esta vez. Me encuentro que es una animación súper adulta, que no es una animación dirigida a los niños, que nunca debí verla de niños, más allá que por su animación nomás. Sí, estaba pensando, como la época en que uno ve como Dragon Ball Z, de ahí, oh, anime, ya, ¿qué es esto? Ghost in the Shell, ¿qué? Pero yo siento que... Mi cabeza estaba flotando, ¿no? ¿Qué pasó mucho cuando uno es niño también? Como que te topáis con estas películas y las veis porque era animación, pero me acuerdo que Akira la vi de chico igual. Sí, 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 a mí también me pasó algo similar, que me la encontré en el teléfono, como, wow, dibujo animado, uf. Creo que Akira es más fácil de digerir para un niño, más que nada porque Akira es como una, independiente de que es una película, es más una experiencia, más que Ghost in the Shell, porque Ghost in the Shell te plantea argumentos, ¿cachai? Entonces para un niño tratar como de irse en esa profundidad, creo que es súper difícil, pese a que Akira también lo tiene, pero si Akira tú le sacas eso y te dejas llevar como por el espectáculo visual, un niño la disfruta igual nomás, ¿cachai? Claro, tiene mucha más acción Akira. Y esto, me da risa que esta película como que es como gran referente de cine de acción y suspenso, pero en realidad como que, si uno lo analiza un poco ya desde más afuera, como que en realidad las secuencias de acción de esta película son como dos o tres, que son la raja, son súper entretenidas de ver, pero son muy pocas, y como que el grueso de la película son como los personajes conversando, y hay entre medio este como montaje de ciudad con música que es hermoso, y como que se siente un poco como, ¿por qué esto está acá? Pero funciona perfectamente, como después de los planteamientos que se habían hecho los personajes en la escena anterior. Claro. Cuando está como, tú no sabés si es una ensoñación o si está pasando, es una cuestión súper extraña, pero es muy bonita. Sí, y justo antes de eso habían tenido este diálogo filosófico, la Major con el, con el, ay, con el Batus. Y como que se siente como que en ese momento como que hablan acerca de como las conexiones con el resto de los sistemas y cómo estamos como inmersos en este mundo, entonces como que se siente muy como la forma en que la protagonista experimenta el mundo. Yo estaba pensando también en lo que habías comentado acerca de cómo Matrix bebe mucho de esta película, pero esta película también bebe mucho de Blade Runner, como en su estética futurista, sin realmente como copiarla, porque... Bueno, eso es algo que también quería hablar de Mamoru Oshii, que yo les había recomendado hace muchos capítulos, una película que se llama Pat Labor, un anime que lo hizo antes de eso, y que siento que se repiten muchos elementos de Pat Labor en esta película, quizá un poco más refinados, pero como esta estética como futurista, pero que de todas maneras se siente antigua de cierta forma, pero no es retrofuturista, como que, por ejemplo, tenemos la primera escena en que es como una ciudad ultra futurista con rascacielos de vidrio y muy estilizado, y después la siguiente secuencia de acción es como en patronato, así. Sí. Con un patronato medio futurista, pero es como pasajes con tiendas, y Mamoru Oshii como que juega mucho con esa como dicotomía entre como estos paisajes de futurismo ultra estilizado y estos como lugares como que se sienten un poco más como de pobre, siento. Entonces como que esta diferencia siento que como que construye mucho el mundo. Y eso es algo que creo que no ocurre en el remake, porque quería comentar que yo no pude ver el remake, yo me senté, dije, voy a verlo, y empieza, y dije, no, no puedo con esto, no puedo con esta sobreexplicación, y Scarlett Johansson y Juliette Binoche, no puedo. Y lo tuve que sacar, cabro. No pude ver el remake de Ghost in the Shell por eso. Bueno, no te perdiste nada. Ah, qué terrible. Y yo no soy de eso, yo no soy como de, ah, acaban de destruir una cosa importante de mi infancia, como que filo, me da lo mismo si existe un remake, como que yo siempre voy a pensar en Ghost in the Shell como la película del 95. Pero esta hueá como que me ofendió, me sentí como insultado personalmente. Sí, es que incluso el argumento, el concepto central de Ghost in the Shell del 95, casi no está en Ghost in the Shell del 2017, que en realidad es que nos define como humanos, si por algo se llama Ghost in the Shell, o sea, está hablando de la conciencia o el espíritu, como alguien quiera llamarlo, dentro de un cuerpo, in the Shell, o sea, en el cascarón. Y me da risa que como que la primera escena de los remakes Ghost in the Shell es como la Juliette Binoche, literalmente diciendo a la Scala Johansson, eres un fantasma dentro de una cáscara, ¿entiendes? ¡Wow! No, y tiene cosas peores después, weón. En serio, es como que trataron de hacerlo con, no sé, es como un homenaje, pero no les sale, ¿cachai? Es como un homenaje visual, con todo lo que gastaron yo creo para hacer como ese tipo de visualidad. Es que, ¿sabes qué? En realidad no quiero hablar de Ghost in the Shell del 2017, de verdad que no vale la pena, weón. Dejemos que esa la traiga su Melsu en su momento. Eso está bien. Sí, pero en realidad esta siento que funciona, es una película Ghost in the Shell del 95, ¿no? del 2017. Como que no necesita ser reactualizada, quizá como que vale la pena explorar, y es explorado en secuelas de Ghost in the Shell, que no sé si son muy buenas, como que no he escuchado tantas cosas buenas, pero igual pueden valer la pena. Los personajes, como que se siente que todos los personajes, las relaciones que tienen los personajes, sobre todo la relación entre Major y... se me olvida el nombre de este... Batu. Batu, Batu. Que como que claramente está enamorado de él y es muy tierna. Como que las relaciones que se construyen en estos personajes, como que se siente como que se mantienen durante el tiempo, como que son muy ricas de explorar, porque la película es tan corta como que te deja pidiendo más, digamos, como conocer más este mundo. Sí. Me pasó a mí al final. Decía, oh, ¿ya terminó? Eso pensé cuando terminó. Así que... Y claro, eso por lo menos es buena señal. No sé si es tan, tan buena, ¿cachai? Como que me hubiese gustado más desarrollo de otras cosas, ¿cachai? Sobre todo de esas interrogantes. Eso es lo más bonito de la película y yo creo que por eso trasciende. Más allá de su animación y de su música y de su puesta en escena y de su dirección de arte y todo lo que tiene que ser hermosa, creo que son sus planteamientos. Yo creo que en 100 años más alguien ve esta película y dice, weón, todavía no estamos preguntando a estas weas. No creo que sean resueltas. Bueno, siento que en ese sentido está muy bien desarrollado todo y creo que eso es lo que la hace como imperecedera en ese sentido. Es bonito cómo se plantean esas preguntas, como que están bien planteadas y no son como tan directas ni tan obvias, sino que son reflexiones que uno mismo está haciendo en ese momento. Como que te dejan la inquietud como espectador y tú la vas resolviendo. Entonces eso es como bonito cómo queda planteado. Sí, ahí debo reconocer por lo menos que a mí me pasó en algunos momentos que no son muchos, no es como el anime, porque el anime tiene el gran pecado de siempre ser sobreexplicativo, a cagar y como que alguien siempre te explica todo, sobre todo cuando vas enredando las cosas, siempre hay un weón que te explica las cosas. El anime me refiero de manera transversal, serie, manga, película de animación. Entonces acá también por momentos caen esos pequeños pecados, pero es muy contada a veces. Y eso me gustó mucho porque te empiezan a latear con weas que uno ya ha resuelto en la mente, ¿cachai? ¿Qué es como esta cuestión de sobreexplicar? Pues bueno, ahí en Nolarse se dice. Así le dicen por ahí. Sí, entonces eso me gustó mucho, que de verdad yo prefiero que, no sé, que una película como esta me deje más dudas que respuestas, pero que no sea sobreexplicativa, sino que plantee, plantee, plantee todo el rato. Y creo que eso es lo que la hace como, tal como dije, trascendente. Y creo que por eso estamos hablando de ella ahora. O sea, creo que si hubiese perdido esa fortaleza en el camino, probablemente nadie se habría animado a traerla. Sí, bueno, esta película la vi también bien chico. Y claro, como tú decías, como Claudio decía, como que lo que más me impactó al principio fueron como las visuales. Porque también hay muchos momentos, sobre todo las secuencias de acción, que son como muy impactantes. Como que cada golpe, cada disparo, como que se siente como que tiene como mucho impacto. Y hay una escena cerca del final, en que la Major pelea contra un tanque, que es... Tanque a la... Sí, que es como un típico tanque de Mamoru Oshii, también hay uno en Path Label. Que siento que es como una de las hueás más brígidas que he visto en toda mi vida. El final de la pelea, sobre todo, cuando la Major, bueno, hace una cosa muy sorprendente. Esa hueá me acuerdo que fue como, hueán, nunca había visto algo como esto en mi vida. Y probablemente nunca lo vea, porque sobre todo uno piensa en anime y como piensa en las minas ricas de anime, las huallitas. Que igual acá como que hay un poco de eso, como que la Major igual es como que... Es como una mina rica. Pero como que siempre, cuando muestran su cuerpo desnudo, que es harto, como que siempre se siente como... Un poco antinatural. Como que no se siente como una persona, como por su apariencia física, digamos. Como que sigue siendo como sensual, pero es como medio deshumanizado. Y es raro, como que genera una sensación rara. Como que no es como atracción sexual, sino como que es como una fascinación extraña, digamos. Probablemente anatómica, ¿no? Porque uno no siente nada así de onda, bueno, partiendo son de animación. O sea, claro. Y segundo, uno entiende todo el rato de que ella es un robot, finalmente. Es un androide. Bueno, no sé cómo se dice. Y yo creo que por ahí va el punto. Lo que tú decías del tanque, de ese momento, de esa secuencia, como el clímax de esa secuencia, creo que solamente es comparable cuando Akira deja como la cagada en este... Sí, estaba pensando en ese momento. ¿Cachai? Creo que eso por ahí es comparable más o menos el impacto que uno sufre con esa secuencia. Es hermosa, weón. La dedicación que hay en los dibujos, puta, me encanta, weón. Sí, es hermosa. Sí. Es bacán, sí. Es un gran clímax, así que... Sí, buena película. Me alegro de haberla podido traer. Sí, a mí no... A mí se me había pasado. Igual como la siguiente que vas a traer. ¿De qué te reís? Bueno, entonces... Entonces, ¿qué? ¿Recomendamos a esta película o qué? Sí, por supuesto. Y bueno, y en este tiempo, por lo menos en el momento que está saliendo este podcast al aire, está en Netflix, por si acaso. Y hay una... Creo que no es la versión remasterizada, pero al menos hay una copia bastante decente. Los subtítulos están decentes, no te ponen cualquier weá. Sí, yo la vi en Netflix y tuve miedo en un principio de que estuviera como en inglés, porque he visto películas que no es... He visto películas dobladas a inglés en Netflix y no es una experiencia muy agradable. Así que... Y está ahí. Y está en Amazon también. Sí. En Amazon están las secuelas también. ¿Sí? ¿Están las secuelas? Sí, porque eso quería hablar. Aprovechemos que tenemos un poco de tiempo. ¿Tuviste las secuelas hace un año? No. ¿Nunca las has visto? Yo me acuerdo que vi Innocence hace... Bueno, no sé cuándo salió, pero ya no me acuerdo de nada de eso. A lo mejor ahí es donde está mi problema como del montaje que sufrí ahora. A lo mejor estaba recordando esa parte. De ahí no recuerdo muy bien. Y hay una... Y también hay una... Una serie en Netflix. Creo que es como la continuación. No estoy seguro que lo que... También... No sé si cacharon. Si en Netflix también hay una serie. Que es como muy... No sé si hay años en realidad. No, no. No he querido... Ver mucho más. Que siento que como que cuando se vuelven locos con las secuelas y cosas como que siento que nada. No es lo mío. Sí, generalmente no resulta. Van como... Sí. Van como gastando un poco la idea original y la van prostituyendo un poco. Pero de puro hueonado que no he visto las secuelas de Ghost in the Shows y... Y tampoco he leído el manga ni tampoco he leído el manga de Akira y de puro hueonado nomás. Como que tengo estos recuerdos estos recuerdos maravillosos de estas películas increíbles que yo escribí cuando chico pero como que... Se me perdieron. Como lágrimas en la lluvia. Y quería terminar el vlog así. Cuando... Cuando era niño pensaba como niño. ¿Cómo decían al final? Cuando era... Niña o niño pensaba como niño dice... Luego crecí y era algo así como que era imposible seguir pensando de esa manera. Entonces es otra persona. Algo así. Exactamente eso. Por eso no he visto la secuela. Mira qué bonito. No, no es exactamente eso porque no me acuerdo. Pero algo así era. Esa era la idea al menos. Me encanta esa escena final, hueon. Me encanta. No la recordaba, hueon. Sí. Pero tampoco. Muy lindo. Y me gusta mucho cómo se cierra la relación entre Batu y la Major. porque como que... No sé, me genera mucha ternura ese amor y admiración que siente el loco por ella. Esa escena también como que sospeché por momentos que quizás no era real. Pero eso ya es como para verla de nuevo. Creo que sería como traer demasiado un sobre argumento a esto como para... Ah, pero... Me gusta esa duda. Me gusta esa duda. Sí, es que hay hartos detalles en el cuadro que de alguna forma como que te dejan entrever de que eso no está pasando. De que eso quizás es una ensoñación y puede ser. A lo mejor eran como lo último... Quizás es la... Chucha, ¿no? Es que me voy a ir embolada y ya no nos queda tiempo. Pero quizás era una siguiente vida no física pero sí dentro de la red. Claro. Como Matrix. Ya. No, pero bueno. Eso quedará en la duda. Igual que la película vamos a dejar la duda porque... Pero eso es lo bonito de esta película que deja dudas y es bacán. Sí. Porque estamos en el tiempo y tenemos que pasar a nuestra siguiente película que es... Dead Ringers de 1988 dirigida por David Cronenberg. Así que vamos inmediatamente con la sinopsis. Esta película se trata acerca de los gemenos Mantle que son dos ginecólogos muy famosos. Son eminencias en su rubro y tienen una relación muy especial entre ellos porque comparten... Viven juntos tienen como 40 años y viven juntos y comparten todo. Comparten amistades comparten parejas a menudo se hacen pasar el uno por el otro y todo funciona súper bien porque son casi idénticos en todo sentido excepto con personalidades y todo le funciona súper bien todo súper normal hasta que llega a su consulta clínica Claire una actriz que hace que su relación comience a complicarse. Eso. Ah, yo pensé que iba a hablar del... ¿Cómo se llama la... que tiene como tres cuellos? Ah, no. No me acuerdo cómo se llama... Es que eso es parte de la identidad... de la intimidad de Claire entonces me sentía con chino. Ay, Robert De Niro. Ya, pues... Lo que Claudio quiere que diga es que la actriz está... ¿Cuellos uterinos? Así no se llama. Sí, es que tiene una... digamos una deformación en su... en su sexo en que tiene aparentemente tres entradas a su útero y tiene tres compartimientos en su útero lo cual es muy 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 raro y eso hace que los hermanos Mantle se fascinen con ella porque es una... es algo muy raro que ocurra en una mujer y eso es parte de la razón por la que empiezan a fascinarse con ella y empieza a cagar su relación. Creo que esa es una de las partes elementales a saber, de hecho. Por eso lo decía, no es porque esté así como... ¡Morboso! ¡Mobanapo! Porque esto habla del interior, ¿cachai? De la belleza interior, ¿cachai? Y lo que ellos consideran como belleza también. O sea, bueno, es una de las cosas que habla esta película. Ah, y el título mortalmente parecido. Me da risa, weón. Sí, es que es difícil traducir la expresión Death Ringers. Death Ringers es una expresión... Si no me equivoco, el ángelo que es profesor de inglés me puede corregir. Death Ringers es como decir terrible parecido. Es como eso. Algo así, ¿cierto? Sí. En chileno es como oh, terrible parecido. Y acá ocuparon, no acá, me refiero a como en... Claro, en Latinoamérica ocuparon el Death Ringers y el Death lo ocuparon como literal, ¿cachai? Como mortalmente parecido. Claro. Y por eso... Lo cual igual, lo cual igual funciona, porque es como parecido. Siento que es una casualidad amable, porque otras traducciones como inseparables. Yo tengo como un DVD que ahí dice inseparables y como que no dice nada. Por último, mortalmente parecido suena como... ¿De qué se trata ahí? Y esta película se iba a llamar gemelos, igual que gemelos, pues la de Danny DeVito con... Y fue... Ay, ¿quién era el director de gemelos? Se me olvidó, ¿no? ¿Era Harold Ramis? No, parece que sí. No me acuerdo, bueno. El director de gemelos fue el que pidió que por favor esto puedan usar a... Sí, pues es que figúrate, vaya al cine o a rentar una película y decís gemelos con Danny DeVito y... Danny DeVito Sí, Danny DeVito Sí, Danny DeVito con el chocenay que era una comedia muy chistosa, muy familiar y poní esta película que... Ay, ay, ay. Sí, muy parecida, muy parecida. Sí, más temática sobre... Amor paternal. Por si acaso, quiero corregirme si Van Reitman es el director de gemelos, no Harold Ramis. Estaba pegado con el día de la marmota. Oye, ¿quién la vio por segunda, tercera, cuarta, quinta vez o primera? ¿Quién se estrenó? Yo, yo la vi por primera vez. A ver, cuéntanos. Sí, y agradezco haberla visto ahora porque he visto muchas películas de David Cronenberg y siento que esta era como la que me faltaba. Como que fue pasando el tiempo y la olvidé. Y verla por primera vez fue... fue un viaje súper interesante. Me hizo pasar por demasiadas emociones. emociones. Los odié, los amé, les tuve a compasión, me dio pena. Los odié de nuevo, como que me hizo pasar por muchas cosas y tiene todos los elementos como de de Cronenberg que ya trabajaba en todas otras películas, entonces quedé gratamente sorprendido. pero siento que es una experiencia igual como intensa. Ver esta película es intenso. Siento que están pasando cosas súper como heavy en la relación de ellos sobre todo. Y bueno, aplaudir obviamente la interpretación de Jeremy Irons que habían ratos, bueno, eso es parte de su actuación y montaje y también el guión, pero habían ratos en que realmente yo no sabía cuál de ellos estaba hablando porque estaba como tan inmerso, los veía como, o sea, perdón, olvidé que era una sola persona que estaba interpretando a estos dos hermanos porque estaba demasiado inmerso en lo que me estaban contando y no sé qué gratamente sorprendido con esta película. Así que agradezco haberla visto ahora. Pero es intensa, igual quede como agotado emocionalmente. Sí, a mí me pasó que yo la vi debo haber sido un pre-adolescente más o menos y obviamente no la entendí mucho y en ese tiempo la encontré media fome y como que me quedé con esa sensación y ahora cuando Simón la propuso para que la viéramos dije weón, es una gran oportunidad para ver esto, mucho tiempo después voy a ver esta película y weón se transformó en una de mis favoritas de David Cronenberg onda qué elegancia weón qué elegancia esta película weón la cagó qué manera ¿eh? el frío que venía como o sea la película esta la hizo como después de The Fly creo como directamente después de The Fly y The Fly es otra volada como que siento que este es como el momento en que David Cronenberg empezó como a hacer como dramas sobre personas monstruosas más que monstruos exactamente claro sí pensé que después esta la hizo entre The Fly y Naked Lunch sí después está Existence y ya tenía un montón de cosas pero siento que como que pudiste ver muchos elementos que después veis como en A History of Violence o en Crash sobre todo sí no y creo que creo que esta es como la gran firma de David Cronenberg en su momento como para decir este weón no necesita de cosas como totalmente extrañas porque igual esta película igual tiene algunas cosas media raras pero no necesita de todo un entorno extraño o de situaciones totalmente extrañas como para él desarrollar su cine como acá weón insisto esta es una película elegantísima weón podría haber sido filmada por a ver por quién puta no se me ocurre nadie en este momento pero de verdad que es como incluso diría que esta es una película guardando ciertas proporciones y ciertas características de cada uno creo que podría haber sido filmada por Kubrick no sé una wea así David Fincher también sí pero no sé siento que siento que tiene mucha más elegancia Fincher es como un elegante moderno esta es como una elegancia más más clásica más clásica y puta weón que es fascinado con esta película y cómo habla de lo que es la identidad y sin hablarlo eso es lo mejor de todo te va quedando expuesto en cada escena de verdad como que tú te vas preguntando cosas porque además tiene porque claro cualquier otro weón hubiese puesto no sé al peyugo y al otro weón te acordáis de como se llama el peyugo y el otro no me acuerdo el otro rudolfi el otro rudolfi como weón es súper distinto pero lo que me fascina que hace acá Cronenberg es que estos weones son distintos pero sutilmente distintos son rasgos de personalidad que de verdad ellos si actúan un poquito me refiero a si esos personajes fueran de verdad y si actuaran un poquito y que y que queda demostrado la película nadie sabría quién es quién ¿cachai? porque son rasgos de personalidad que son como muy muy en el fondo muy en lo profundo ¿cachai? como que uno es extrovertido y el otro es más introvertido pero el que es extrovertido no es tan extrovertido y el que es introvertido tampoco es un weón así como que no puedes decir una palabra ¿cachai? entonces creo que esa wea oh weón si de verdad que es fascinado es súper perturbador el efecto que tiene como de repente como ver a Jeremy Irons hablando con un personaje y no sabes como chucha ¿quién es Beth? ¿cuál es cuál? como que cualquiera podría ser cualquiera de los dos sobre todo al principio cuando todavía es medio ambiguo quién está con porque es algo que pasa spoiler alert como que los dos se meten con la Claire y es difícil saber como espérate entonces acaban de tirar pero entonces ¿con quién está hablando ahora el desayuno? como que onda ¿con quién estaba antes? ¿con quién va a estar después? es muy desorientador y es enfermísima la wea ver que están haciendo eso con una chiquilla que más encima está pasando por un momento como el hoyo entonces toda esa situación todo ese conjunto de escenas del principio un poco como lo que hablamos en el capítulo anterior de The Lobster que tú te vas dando cuenta después en las escenas posteriores te das cuenta ah estuvo con este esta noche estuvo con él esta tarde y empezáis así pero después ya como que tú piensas que ese va a ser el juego de Cronenberg y no pues no es el juego de Cronenberg porque después te queda claro quiénes son y a veces se te confunde tenéis que hacer un poquito más de esfuerzo mental para cachar quién está hablando después ya le vais agarrando la mano sobre todo con el asunto del vestuario que también es muy sutil que el Beverly porque se llama Beverly y Elliot ¿cierto? son los nombres de ellos Beverly que es como el más introvertido el que usa como ropajes un poquito más claros y el Elliot el que usa vestimentas más fuertes más oscuras ¿cachai? entonces ahí como que te vas dando cuenta también tienen como una leve pero es muy leve diferencia en el pelo yo vi lo otro que es como lo paso que esa weá me encantó porque Beverly usa lentes pero podría haber usado lentes toda la película y no lo hace lo hace no de repente se lo saca se lo guarda de repente tú no sabes quién chucha es y después tenés que hacer ese ese como extra que tiene la película ese juego extra que tú tenés que ir haciendo en la cabeza me encantó weón porque es como que nunca te adormece la película siendo una película que es donde pasan muchas cosas pero hay momentos donde son totalmente calmos y se desarrolla de manera de manera super natural es una película que se toma mucho tiempo en contar lo que cuente y se siente lenta pero nunca se siente aburrida es como que la trama va avanzando calmamente sí y bueno y ni hablar de la actuación de Jeremy Irons weón a ese weón no lo pescaron ni lo nominaron para los óscars en ese en ese año weón y creo que o sea esta película es un peliculón weón un peliculón yo de verdad estaba muy agradecido de poder tener la justificación para verla porque de verdad me quedé como con una con una sensación mala y hasta cuando Simón dijo oye quiero llevar esta película recién me acordé y dije weón nunca vi esta película siendo o por lo menos tratando de tener una mentalidad de adulto ¿cachai? siempre la vi desde la noción de un cabro chico weón si era preadolescente de haber tenido como 11 12 años ¿cachai? como en mi casa no me vigilaban muy bien entonces yo igual la vi chico así como con mis viejos como mis viejos me dijeron ay ¿quieres ver una película? una película ya pues veamos esta que es Death Ringers ok ok y ahí que cagaba el mate no no mentira es igual no estaba tan chico como tenía 9 8 años pero me acuerdo haber quedado también súper impactado como que eso eso era el tema de estas dos lo que tenían en común estas dos películas que ambas me afectaron mucho cuando chico cuando las vi como que siento que marcaron un poco mi forma de relacionarme con el cine y sí me acuerdo que quedé muy muy impactado con lo con lo inquietante que es con esta película como que como que en ese momento no lo pude digamos explicar pero me acuerdo haberme sentido como mal viéndola como que como incómodo fuera de las escenas de sexo hablaba mis papás pero como que siento que viéndola ahora como que me doy cuenta que como es algo que hace Cronenberg mucho que siento que te hace no estoy seguro como quizás son las historias que elige contar o la forma en que con las cuentas pero como que uno ve algo que como que no debería estar viendo como como que siento que lo que pasa en esta película es como tan íntimo como la relación tanto la relación entre entre Beverly y Elliot y después Beverly y Claire uno los ve como en momentos tan vulnerables que siento que siente como yo no debería estar viendo como que es algo demasiado íntimo y es muy es muy es incómodo estar viendo estar viendo como como Beverly se empieza a volver cada vez más adicto a los medicamentos y como Elliot trata de como ayudarlo porque también está siendo muy afectado por la por la por la por la por la de su hermano es como que muy inquietante si pero yo creo que también está en la factura creo que es Cronenberg el como el como narra cachai y como te va metiendo en esta historia como íntima en estas historias íntimas entonces creo que creo que a otro director le podría haber sido le podría haber salido incluso un poco grotesco o de mal gusto cachai creo que insisto Cronenberg filma en esta película de manera muy 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 elegante como que está muy en control de lo que está haciendo y sabe que se está metiendo en la intimidad pero sabe que es necesario para la historia e incluso tiene como hasta ciertos momentos como que son incómodos como humorístico siempre recuerdo ese montaje donde esa parte del montaje donde él le dice le voy a hacer unas cosas que así como que va a quedar loca no recuerdo bien como es la frase y el gol le dice qué tipo de cosas y cortan y aparecen teniendo sexo y ella está amarrada con estas con tubos quirúrgicos con tubos quirúrgicos que se llaman esas de goma tubos de goma claro los de goma y enganchado como con esta tijera o tenaza cachai y uno dice me parece totalmente acorde al personaje trabaja en eso tiene esos instrumentos cachai y puede hacerlo pero además es muy Cronenberg la wea cachai y es muchísimo eso también eso también me lleva a comentar la dirección de arte de la película que a pesar de ser una historia como hace que uno pensaría que no va a tener una gran cantidad de imaginería muy extravagante tiene unas imágenes increíbles como por ejemplo la mina amarrada con los tubos los instrumentos que hacen después los trajes que usan en las operaciones que son como como esos guardias de Star Wars que están con la cabana roja es hermoso que chucha de donde sacan esas imágenes cuando bueno no no voy a tirarme el spoiler pero cuando hay alguien en una de las de estas sillas quirúrgicas o sillas de doctor y le hacen una incisión y empieza a caer la sangre por el lado yo le saqué una foto cuando la estaba viendo pero yo la subí a mi Instagram y entero loser porque nadie la pescó así no tengo muchos seguidores pero yo te sigo yo la vi te voy a dar un super like necesito ese like porque el algoritmo no me la mostró bueno tiene muchos tiene muchos momentos que son fotográficamente maravillosos la película incluso esa escena que estábamos hablando de las ¿cómo se llama? se me olvidó de las mangueras quirúrgicas llamémoslo como está iluminada esa secuencia es pero preciosa y creo que claro tiene todas estas cosas sobre todo esos instrumentos que inventa el weón y weón esa es la raja es durísimo verlo y como cuando lo saca por primera vez de su de ese como bolso de como saco de papa horrible y una del equipo médico es como pero ¿qué es esto? estamos todos pero ¿qué estás haciendo? y ahí tiene un momento muy chistoso que también es incómodo que es cuando le dice no sé ni cómo se llaman estas herramientas y el weón le dice dile 1, 2, 3, 4, 5 y el weón pásame las 5 lo primero que ve un chico de sangre hola weón pero hasta hasta los desastres como lo desastroso que podría ser ciertas cosas son como como bonitos como cuando ya está quedando la cagada nos vamos acercando hacia el final y está todo como todo el departamento destrozado pero está se ve bonito como que es atractivo visualmente y toda esa última como secuencia entre los dos y no sé me da demasiada pena como que wow es muy triste sí es súper triste sí sobre todo tú con esa decisión cuando hace la llamada telefónica y no habla en el teléfono público en la calle y después se devuelve wow no dije ni un spoiler por si acaso porque nadie va a cachar eso es demasiado ambiguo pero sí el contexto es wow wow sí bueno eso está inspirado en una historia que pasó bueno no así nadie inventó esa herramienta ginecológica ni nada ¿cachai? pero claro pasó en Manhattan creo que fue algo así sí pero se mantiene la idea de dos gemelos ginecólogos que comienzan a involucrarse con drogas claro nos queda tiempo no sé si quieren decir algo más a mí me gustaría comentar una cosa muy rara de la que me enteré onda ayer Amazon va anunció como en agosto que va a hacer una serie basada en Deathringers protagonizada por Rachel Weisz ¡Muchas duras! sí y también son dos gemelas que son ginecólogas y también como que comparten a sus parejas y tienen una relación medio extraña y como que tienen como la misión de como mayor conciencia de anticoncepción femenina o algo así entonces igual como que me quedé como sí yo quedé raro porque igual como que suenan como personajes como muy empatizables suenan como superhéroes pro aborto y lo cual suena super bien pero siento que como que gran parte de la identidad de esta película es que los protagonistas son unos enfermos culiados y que es como un viaje a lo más profundo de la depravación humana entonces no sé habrá que ver cómo sale porque la Rachel Weisz siempre va a ser siempre entretenido verla y verla por dos de todas maneras va a ser entretenido pero eso así que quizá esperemos a ver qué pasa curioso eso de hecho en esta película hay toda una secuencia al principio que ellos son niños y son muy chicos y ya están hablando de sexo entonces como que por ahí va un poco la hueá y hablan de sexo como hablarían no sé hueones mayores e incluso hueones que saben como de la ciencia del sexo y cagando como una conversación y eso también como que explica un poco y como que representa un poco cómo se relacionan ellos con el mundo que es como muy clínico como que hablan de sexo como un método reproductivo no como actividad recreacional claro no y como algo como algo ligado realmente a la ciencia porque en una le dicen a la a una niña que es una escena muy fuerte y yo decía ¿cómo hicieron esta hueá? le dicen a una niña así como le dicen do you wanna doing the fuck with us una hueá así le dicen y la cabra chica los manda a la mierda y todo muy bien hecho por cierto y es como es tan extraño es tan incómoda toda esa secuencia es un gran como que se te da muy bien el tono como esta película se trata de todo claro dos cabros preguntando si quieres tener sexo a una chiquilla sí y después están como con un monito y le están sacando como ciertas partes y la hueá están como jugando un operando muy realista y es muy extraño son dos secuencias son dos secuencias que duran tres minutos dos minutos una cosa así y es la base de toda la película porque después ya están grandes eso hubiera sido un buen momento para que los papás llegaran y vieran a los cabros chicos y le dijeran como que están que están haciendo vayan a jugar a la pelota no hubiéramos ahorrado un montón de dolor pero nos habríamos perdido una gran película si la película hubiera terminado ahí sería una comedia un sketch chistoso pero nos quedamos con un drama un drama memorable muy intenso yo quiero traer Cratch de Cronenberg y hasta este momento igual Cratch no la veo hace mucho tiempo casi no la recuerdo y hasta este momento pensaba que Cratch era mi película favorita de Cronenberg es la más piteada y me encanta el piteadismo de Cronenberg es muy particular Cronenberg con su piteadismo pero esta encuentro que chucha como que no sé si le arrebató el puesto si se lo va a arrebatar así que ahí tendremos que ver más adelante pero agradezco mucho que la hayáis traído y la recomiendo pero totalmente así con todo mi corazón por lo menos si no yo también la recomiendo también agradezco haberla visto ahora porque te había pasado todo este tiempo sin experimentar todo esto y estoy muy agradecido de haberla hecho ahora sí que también la recomiendo mucho si mal idea verla de niño es buena idea verla de adulto con opiniones formadas respecto a las relaciones humanas yo me alegro también la recomiendo mucho y quiero también aprovechar de comentar que he hecho mucho 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 de menos que Cronenberg haga una película nueva lo último que hizo fue Maps to the Stars en 2014 que es muy buena también te echamos de menos David vuelve vuelve ay pero tenemos a su hijo después vamos a hablar de eso ya oye llegamos al tiempo pasemos a las recomendaciones entonces ya ángelo que nos trajiste hoy nada nada traigo hoy día así que les doy el paso a ustedes para que cuenten sus recomendaciones simón sí yo tengo yo tengo dos películas una más que la otra la primera es se llama Thoroughbreds D-H-O-R-O-U-G-H-P-R-E-D-C llegó a Netflix por eso la he visto ¿no? sí está en Netflix no yo la la obtuve por medios alternativos ah no es que yo la vi hace mucho ese es como el 2017 2018 es como el 2017 2017 2017 de Ori Finley entonces ya perdón entonces lo que yo vi es que va a llegar a Netflix probablemente cuando este podcast esté al aire eso ya va a estar en Netflix ah pero me parece maravilloso porque es una película bien interesante bien encantadora es interesante que el director Corey Finley la hizo era como dramaturgo dramaturgo y esta es su primera película y es bien interesante y él después hizo Bad Education con Hugh Jackman y la Alison Janney que es una muy 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 buena película así que la recomiendo es una película con un tono interesante bien atrevido y bacana la aprecié harto y es la última actuación de Anton Jelkin que o sea la última actuación que vimos así que eso también es importante y mi otra recomendación que esta sí la recomiendo muchísimo 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 es Possessor de Brandon Cronenberg au ay 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 yo la vi hace cinco minutos no mentira hace cinco minutos hace un par de horas la terminé de ver es una película muy ingeniosa es entretenida es muy tensa es muy violenta es muy bacana es muy bacana visualmente es visualmente es maravillosa es muy tiene una foto muy muy cuidada y como visualmente como efectos y cosas que pasan en pantalla es fascinante es muy 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 bacana esos efectos más encima no son no están hechos por por CGI hay muy poquitos detalles que están arreglados con CGI son efectos prácticos ópticos que se hicieron para la película así que tiene doble mérito lo otro que hay que decir que Brandon Cronenberg es ah bueno de David Cronenberg de la película que acabamos de hablar y lo otro de la película iba a decir algo más ah que me dio la sensación como estar viendo un estilo como es como David Cronenberg conoce a Christopher Nolan esa hueá me dio la sensación estar viendo sí hay algo de eso como que hay algo medio Nolan en la premisa que no voy a mencionar la premisa porque es muy interesante entrar y verla como sin saber nada pero es una premisa es una premisa medio Christopher Nolan es verdad no se dejen llevar por el afiche porque uno ve el afiche y uno dice conchi tu madre esta es una película de terror horrible que la voy a basar es pésimo no es como un thriller sci-fi muy entretenido es muy entretenida la película que me gustó uno ve ese afiche y crees que es Ben Wheatley el hueón que está detrás de cámara sí está duro pero no o Ari Aster no también veis la premiación de esta película ganó Sitges y ¿sí? el festival sí, sí por eso yo la caché Brandon Cronenberg como que apareció en cámara porque no pudo asistir a la hueá por el coronavirus y está con la con la máscara que aparece en el afiche y es como pero hueón perturbador a cagar pero no la película es un thriller de suspenso y ciencia ficción es muy muy entretenida muy buena y véanla véanla pronto a mí el cerebro el cerebro se me hizo puré hueón en ese último tercio tengo que verla de nuevo de verdad porque es como demasiada información para mi cerebro tan pequeño pero es la baja cuando pensás que la película podría transformarse como en un viaje medio como alucinógeno por lo que ha pasado antes como que no la película se sigue se sigue siendo como acción y la acción sigue escalando y off la baja el final es el final es durísimo así que ya véanla véanla oh ya la quiero ver ya ya quiero cortar y venir a verla sí hay que verla está muy muy buena qué demasiado entonces esas son las dos películas que vi ya bueno yo tengo ya el tonto no abrió el archivo así que espérenme un poquito tengo en mi sección para arreglar el ranking de Netflix traje 2 y el ángelo se caga en la risa porque todos sabemos que ese ranking no se va a arreglar Claudio es una gran gran cruzada en la que te estás embarcando para arreglar la lista sé que sé que nadie va a pescar pero bueno no importa ya es Outside In de Lynn Shelton esta directora que murió este año que era muy muy joven ella tenía como 54 años y había hecho películas muy piolas pero que de verdad siempre tenían como su sello y como una calidad bastante intrínseca ella fue la que hizo Your Sister Sister y Lagis ella esa directora era y esta película está hace mucho tiempo en Netflix hace mucho tiempo la tenía en mi lista y nunca la había visto hasta que la vi ahora hace poco está protagonizada por la de Eddie Falco el J Duplass y la esta muchacha la Katelyn Deber la de la de ay ¿cómo se llama la película de las dos chicas? la de Booksmart Booksmart claro ella una de ellas ¿sabes qué? me gustó harto harto la película la encontré bastante buena quizás su historia es un poco no sé como un poco relevante la historia misma de la película del argumento pero el cómo está contada está súper bien contada véanla de verdad que van a sentir que no perdieron el tiempo y que dieron una súper buena película y está en Netflix aprovechen porque yo creo que le queda le queda poco tiempo a esa película la otra que vi es la película española La trinchera infinita que si no me equivoco es la que está proponiendo España para los Oscars de este año que no sé cuándo se van a hacer tampoco ¿van los Oscars a todo esto? no tengo idea estaba preguntándome lo mismo ya bueno para cuando hayan los Oscars va a ir esa de España que es un este lo escuché como súper raro porque esta película tiene tres directores que es extraño partiendo para contar una historia tres directores y estos tres directores tienen hartas películas juntos como que hacen sus películas juntos más de algunos se desprende y hace su cosa como individual pero generalmente lo medular de la filmografía de ellos es juntos es estos tres directores juntos que son Héctor Arregui John Garaño y José Mari Goenaga no me gustó mucho la película siento que la historia es más interesante a cómo está contada creo que le falta como profundizar siento que ellos proponen de que las acciones y situaciones son más importantes de lo que dejan un poco de lado lo que sienten estos personajes ¿cachai? pese a que en muchos momentos están creo que ahí hay una falta de equilibrio pero es una película súper interesante un poco larga como para no ser tan tan bacán ¿cachai? y está súper bien actuado actúa Antonio de la Torre y la encuesta están pero sí súper bien las sufren todas así que las recomiendo están en Netflix esas dos a ver si ahí arreglan un poquito el ranking y otras que no están en Netflix fue una que me repetí de Peter Greenaway The Cook The Thief His Wife and Her Lover acá conocía como el cocinero el ladrón su mujer y su amante me acuerdo que es otra película pervert que vi de chico y obviamente no entendí y que como ese debe ser siento que uno ve esa película muy chico y dice como no eso fue una pesadilla rara que tuve que había un un niño cantando en una cocina y hay un plano gigante no eso no pasó en una película de verdad pero no así pasó ya yo creo que eso es lo que me pasó y obviamente recordaba ciertas impresiones de algunas imágenes nomás y me la repetí para cachar cómo había envejecido y puta envejeció súper bien así que es que de hecho incluso voy más allá con la recomendación yo recomendaría todo lo que Greenaway hizo en los 80 de los 80 a los 90 recomendaría ver todas esas películas tiene unas películas muy el vientre del arquitecto me acuerdo que tiene no me acuerdo cuáles son los nombres de la obra ¿cuál? Drowning by Numbers también no la he visto pero como que está como en mi lista de películas que tengo que ver de Peter Greenaway creo que si es la misma que estamos pensando creo que no me gustó pero no sé no me acuerdo no sé si es la misma que estamos hablando pero esta es película un poco es muy teatral a ratos pero puta es una súper buena película y causa muchas cosas sobre todo su sección final eso y la otra que vi que la verdad es que no la recomiendo esta es una desrecomendación que hace tiempo no traía de esta que es On The Rocks de Sofía Coppola que impresionantemente no me gustó por ahí leí un tuit del Iñaki que me gustó mucho el Iñaki le sacó la foto sí le sacó la foto muy bien a la película que decía que finalmente era una tipa que no aprendía nada en este camino que era esta película así que creo que un paso atrás con Sofía Coppola esta película lamentablemente como que hizo una película porque podía hacer una película y filo y no es como irrelevante sí así que eso mi quinta película era era Possessor pero el muchacho Simón me la arrebató así que la recomendamos los dos recomendación conjunta sí doble recomendación ya eso era estoy listo excelente despedimos entonces el capítulo de hoy gracias por escucharnos vayan a escuchar también el podcast de música y eso gracias a Rock de Food también gracias a Rock de Food exacto y cuídense harto nos escuchamos ya en el próximo capítulo sí nos vemos nos vemos cuídense mucho cada hora un abrazo chau y no nos vemos nos escuchamos pero la gente no sabe que si nos vemos si nos vemos nosotros mientras te vemos host en reporting en forum JESS en as a a a Gracias por ver el video.